los seres humanos somos emociones nos movemos por todo aquello que sentimos tanto para bien como para mal y eso aunque puede sonar maravilloso también tiene cierto peligro es decir vivir conforme a lo que se siente es siempre una buena opción lo malo es que a veces no podemos controlarlo es más a menudo hay quien intenta controlar lo que sentimos de eso saben mucho los especialistas de marketing por ejemplo de hecho hay tantas cosas que pueden influir en nuestras emociones que si nos paráramos un segundo a intentar averiguarlo nos quedaríamos abrumados en el programa de hoy queremos centrarnos precisamente en uno de esos factores que influyen en nuestra percepción de la realidad y que también nos generan ciertas emociones los colores en este sentido existe un campo de estudio que se dedica a examinar los efectos de los colores en nosotros y se llama la psicología del color en esta línea este campo tiene en cuenta que el color en esencia es mucho más que un fenómeno óptico todos tienen un significado propio todos crean un impacto determinado en nuestro cerebro y por ello la psicología del color es hoy en día como comentábamos antes una herramienta básica y esencial para la actual neuromercadotecnia comprender de qué manera reacciona al consumidor ante determinados estímulos cromáticos puede hacer que se eleve el índice de compras y aunque su efecto no siempre sea infalible al 100% se observan patrones de reacción semejantes que nos vienen a demostrar que efectivamente la psicología del color tiene su utilidad sin embargo no sólo la psicología del color influye en el comercio también en nuestra vida cotidiana por ejemplo cuando pintamos nuestra casa valoramos qué colores deben ir en cada estancia dependiendo de qué queramos que inspire por ejemplo difícilmente pintemos un dormitorio de rojo chillón o un salón verde florescente porque pues porque son lugares en los que vamos a pasar mucho tiempo y son preferibles colores cálidos que nos transmitan paz y tranquilidad porque si efectivamente cada color nos transmite una cosa distinta vamos a verlo el blanco en culturas occidentales este color representa la inocencia y la pureza también la limpieza la paz y la virtud en cambio en algunas culturas orientales y africanas el color blanco representa el color de la muerte el amarillo representa el oro y la luz del sol al igual que el color rojo puede evocar agresividad según la psicología del color el amarillo simboliza además energía alegría felicidad riqueza poder abundancia fuerza y acción asimismo el amarillo también resulta uno de los colores más ambiguos porque también puede representar envidia ira o traición la presencia excesiva del amarillo puede llegar a irritar nuestro humor porque nuestro ojo está habituado a verlo en pequeñas cantidades por su parte el rojo puede asociarse con la pasión la estimulación la fuerza la virilidad e incluso con el peligro se trata de un color agresivo que capta mucha atención se cree que al ser el color de la sangre lo asociamos también a la sensación de vitalidad la energía y la agresividad incluso vestir el color rojo podría llevarnos a comportarnos de una forma algo más extrovertida a lo que estamos habituados asimismo los tonos naranja son colores enérgicos atrevidos y cálidos especialmente los que tienen una fuerza más intensa transmiten vitalidad entusiasmo acción y juventud también se puede asociar con la sensualidad lo divino y la lujuria es un color que suele ligarse también con el optimismo los tonos azules suelen asociarse con la seriedad y la limpieza también transmiten confianza por eso son comúnmente utilizados por bancos aseguradoras y compañías tecnológicas como facebook o twitter al ser el color del cielo y el agua representa también tranquilidad frescura y pureza el color verde evoca naturaleza frescura salud o ecología por su parte los verdes más oscuros transmiten calma mientras que los más vivos se relacionan más con la vitalidad el verde también representa la juventud y la esperanza los tonos rosáceos suaves o rosas pálido evocan infancia dulzura e inocencia los rosas fuertes como el rosa fucsia se asocian más con el amor la pasión y el romance el morado los tonos morados están asociados con la imaginación la nostalgia y la espiritualidad también se relaciona con la realeza y evoca alta calidad puede representar sofisticación y elegancia el color marrón es adecuado si queremos transmitir elegancia neutralidad sobriedad y sencillez al ser un color ligado a la tierra también puede evocarnos naturaleza tradición y origen y finalmente el negro transmite elegancia lujo sobriedad y autoridad es un color que tiene mucha fuerza y es captador de la atención el negro también cuenta con algunas connotaciones negativas pues se asocia con la muerte lo malvado y la destrucción debido a su estrecha relación con la oscuridad también puede simbolizar el misterio y lo desconocido además del miedo es cierto que cuando se definen las emociones y las sensaciones que evocan los colores no se trata de una ciencia exacta pero como comentábamos antes sí que es cierto que en la gran mayoría de casos todos seguimos un mismo patrón para cada color por lo tanto es fácilmente deductible que siempre deberemos tener en cuenta el color que utilicemos en cualquier aspecto de nuestra vida si queremos causar un efecto o otro es decir ya sea pintando la casa creando el logotipo de nuestra empresa vistiéndonos o decidiendo de qué color va a ser un producto en concreto y hasta aquí el programa de hoy espero que desde hoy tengáis un poquito más claro qué significa cada color nos vemos en el próximo programa